Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando Si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguir llorando? Y el sentimiento Nancy Cinto Y Pablo Luna No sabes cuánto duele, estaré pensando en ti No sabes cuánto sufro, recordando tus besos La vida que me daba a tu lado, fueron tan hermosos momentos Y cómo olvidar tu amor, cómo me hacías el amor Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando Si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguir llorando? Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando Si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? No sabes cuánto duele, estaré pensando en ti No sabes cuánto sufro, recordando tus besos La vida que me daba a tu lado, fueron tan hermosos momentos Y cómo olvidar tu amor, cómo me hacías el amor Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando Y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando Y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? No sabes cuánto duele, estaré pensando en ti No sabes cuánto sufro, recordando tus besos La vida que me daba a tu lado, fueron tan hermosos momentos Y cómo olvidar tu amor, cómo me hacías el amor Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando Y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando?